Un aplauso ahí para Pablo Grandes, asistente y analista en la Selección Absoluta de Irak. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, Martín. Encantado y nada, lo primero eso, agradecerte la invitación porque, bueno, como ya te dije, sos seguidor vuestro desde hace muchos años y, bueno, la verdad que creo que hacéis un trabajo increíble, sobre todo para eso, para todos los que están fuera, la gente más conocida y los que, bueno, somos menos conocidos también que nos estás dando luz con estas entrevistas y, ya te digo, te sigo tanto las entrevistas que haces como la página web, seguimiento a todos los que están fuera, jugadores, entrenadores, siempre estamos ahí viviendo y, la verdad, que encantado y agradecido. Muy bien, muy bien. Agradezco tus palabras porque, la verdad, es que es un placer que al final esto se hace también para la gente, pero es bonito, ¿no? Que la gente que está fuera también no use lo que hacemos para seguir a otros compañeros, a gente con la que ha coincidido otros días, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, a ver si pongo esto por aquí. Bueno, decíamos que estáis concentrados en Tailandia para disputar esa King's Cup, que es un torneo amistoso, ¿no? En el que va a participar Irak, va a participar también la selección del Líbano, Tailandia, por supuesto, anfitriona, e India, ¿no? Que además es vuestro rival en semifinales. Exacto, exacto. Aquí estamos desde hace cuatro días que llegamos y, nada, sí, es un torneo que eso es a cuatro equipos, dos semifinales y, bueno, nos enfrentamos primero a India y si ganamos, bueno, pues nos enfrentaríamos a Tailandia o al Líbano. Si perdemos, pues igual el tercer y cuarto puesto también se jugaría. Y eso, muy bien, estamos aquí entrenando y, nada, y mañana ya tenemos el primer partido contra India, mañana por la tarde. Sí, 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 sí. ¿Cómo os preguntáis el torneo? Porque, claro, supongo al final es un torneo amistoso, pero, bueno, se os vienen en unos meses partidos importantes como esa empieza la clasificación para el Mundial, en enero está la Copa Asia, así que entiendo que os viene bien, ¿no? Para ir preparando lo que se viene. Claro, totalmente. Eso es lo primero que le dijo Jesús, el míster, a los jugadores, cuando llegamos, que a pesar de que es torneo amistoso, que nosotros las selecciones tiene eso, ¿no? Que te ves poco y cada torneo, cada amistoso, cada concentración, tienes que aprovecharlo al máximo y para nosotros el poder competir en un torneo como este, pues nos sirve de preparación, como tú bien dices, para lo próximo, sobre todo eso. Después volvemos a tener otro torneo similar a este en Jordania el mes que viene, en octubre, contra está Qatar, Irán y Jordania, una especie de cuadrangular también. Y nada, ya después eso, empezamos ya en noviembre partidos de clasificación para el Mundial y nada, y ya después en enero la Copa de Asia. Sí, sí. Cada, ya te digo, cada parón hay que aprovecharlo y un torneo como este nos viene muy bien. Sí, sí, sí. Lo dije hasta ahora, clasificación para el Mundial, que es, digamos, el gran objetivo, ¿no? De vuestra presencia en Irak. Está muy de fondo todavía, porque todavía queda mucho, está esa Copa de Asia de enero, pero está de fondo, ¿no? Se ve un poco ahí muy al fondo, ¿no? Claro, nosotros, en teoría, bueno, cuando llamaron a Jesús para hacerse cargo de la selección, el principal objetivo que le pusieron era eso, el Mundial de 2026 y, bueno, trabajar a partir de ahí en ir preparando una selección para ese torneo. Pero, bueno, como tú bien dices, imagen, bueno, en el mundo del fútbol, imagen en el mundo de los entrenadores, pensar a cuatro años vista, bueno, es complicado. Entonces, bueno, ya hemos superado casi el primer año y, bueno, y ahora empezamos eso, hemos tenido entre medio eso, la Copa del Golfo, hemos tenido partidos amistosos, ahora tenemos estos torneos y ya por medio, pues, bueno, Copa de Asia y esos partidos clasificados. Yo, como te digo y le digo a mucha gente, prefiero ir día a día porque, sí, está eso a la vista, trabajamos para ello, pero, bueno, que es mejor ir paso a paso porque esto en el mundo del fútbol nunca sabe. Sí, sí, sí. Mira, mira, Pablo, ¿quién se pasa por aquí? Que, a ver, a ver si logro yo ponernos a todos. Ahora, entra, no sabía si iba a entrar con audio o con foto. ¡Vaya sorpresa! A ver, ¿dónde estás ahora? ¿En qué parte del mundo? Ahora en Tailandia, tío. Joder, qué bueno. Ahora en Tailandia estamos y para un torneo que he jugado mañana contra India. Y, nada, tú bien, ¿no? Allí en Polonia, ¿no? Sí, muy contento, tío. Muy contento. He estado hablando hace un ratito con Martín y, nada, poniéndonos ahí al día de la experiencia polaca. Joder, me ha costado poneros aquí en pantalla. Me cago en la leche, qué mal que me he perdido ahí en ese momento. Pero, bueno, voy a explicar porque hoy he publicado que iba a hablar con vosotros y, claro, me ha dicho Pablo, hostia, que está tan bien Burja, coincidimos ahí en el Logroñá, a ver si coincidimos. Le he dicho a Burja, oye, que vaya en horarios distintos, pero a ver si te puedes pasar cinco minutos y os saludáis, ¿no? Supongo que, ¿vos no recuerdo aquella etapa o que hiciste en miga o qué? Yo, por Pablo, hago el esfuerzo de pasarnos luego. Vamos, sí, lo que da falta. Sí, sí, Martín. La verdad, como ya te comenté, digo, me dio un montón de alegría porque es verdad que, bueno, fueron al final pocos meses, cinco o seis meses, a lo que es la primera vuelta, pero, bueno, la verdad que guardo, bueno, como futbolista ya todo el mundo lo conoce y, ya te digo, ahora me da mucha alegría que allí en Polonia, se lo dije antes, digo, que lo he visto por las fotos y veo, que veo, se le ve feliz y esa alegría que, ya te digo, la palpo por aquí el verlo y me dio un montón de alegría el otro día cuando vi que le dieron el premio al mejor jugador y se lo merece porque, ya te digo, lo viví allí, vi al día a día lo buen jugador que era y como persona, pues, ya digo, para mí, se lo digo también aquí a Alejandro Varela, que lo tenemos en el cuerpo técnico, claro, que lo tuvo a él en el Deport y me habla también maravilla, es un fenómeno. Oye, si llevamos a Borja para allá, para Irak, yo creo que para 2026 le darán la finalidad, ¿no? La finalista, ¿eh? Hombre, este aquí le he cambiado un poquito el peinado y listo. Un poquito de barba, un poquito de barbita, sí, 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 sí. Entonces, coincidiste en el logro, Ñés. ¿Estamos hablando hace mucho tiempo o fue reciente? No, no, fue la temporada, bueno, esta pasada, ¿no? La anterior, la 21-22. Eso es. Sí, 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 sí. Él estuvo ahí, yo estaba de segundo entrenador con Mere y él vino... ¿Tú de dónde venías ahí, Borja? Del Deport, directamente del Deport. Ah, del Deport, eso. Eso es. Del Deport y nada, muy bien. Bueno, fue un año... En la mitad de temporada se fue y a nosotros, pues, también nos echaron a falta de 6 o 7 partidos. Ahí no ha quedado nadie. Entonces, o hizo falta poco tiempo, ¿no? Para conoceros y mantener la... Sí, sí. Los primeros 6 meses, nada. Si es que Pablo es un fenómeno, joder. Mira que yo ahí, pues, joder, por circunstancias de fútbol, pues, no estaba jugando mucho, pero ya te digo, con él, con el cuerpo técnico, con Chamorro, con Mice, pues, mira. Si es que una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo personal. Hay que saber diferenciarlo. A veces vas a estar más contento deportivamente, otras no, pero no por eso puedes, pues, ni ser un hijo puta, ni... Pues, no, pues, ya está. Sí, sí, sí. El fútbol es más que todo eso. Sí, oye, coincidí en Logroño, ¿no? Y fíjate, decir, dos años después, uno en Tailandia para jugar un torneo con Irak, el otro en la segunda división polaca. La vuelta queda al fútbol, ¿no? O sea, ¿alguno se lo imaginaba o no? No, yo no sé, Pablo, pero yo ni de coña. No, Pablo, ¿no? ¿Te veías tú ahí en Tailandia con la selección de Irak o no? Difícil, ¿no? Bueno, yo el otro día la hablaba con otro compañero de aquí, con Salva, que él estaba en el... Cuando yo estaba en el Logroñel, estaba de segundo en el rayo más a la onda, y digo, joder, ¿quién nos iba a decir a nosotros? Hace, bueno, no llega ni a dos años, que nos enfrentamos ahí, que ni nos conocíamos. Un año y medio después, andando por Valdac, juntos los dos allí, compartiendo cuerpo técnico, y digo que el fútbol es una locura. Muchas veces queremos hacer previsiones de futuro. Ostras, pues yo si estoy aquí el año que... Y por eso te he dicho que cuando... Aquí nosotros sí, el objetivo del Mundial de 2026, pero yo digo, hemos pasado un año ya, pero pensar como... Bueno, como jugador también, pero como entrenador sobre todo, pensar a tres años vista, y eso en una selección hay un poquito más de estabilidad, porque, hombre, entre partido y partido, concentración y concentración, hay más tiempo. En clubes, bueno, pierdes tres partidos y ya estás casi pensando en... Te hemos perdido ahora, Pablo. Bueno, día a día. Bueno, parece que hay problemas ahí con el wifi de Pablo. No sé si te escuchaste, te escuchamos bien, la imagen se ha ido ahí un poco. Nada, te ha gustado la... A lo mejor es que estamos aquí... Claro, claro. Yo igual, yo os veo ahora mismo... Vale, vale. Vamos a intentar, a ver si por lo menos te escuchamos. Digo, Pablo, que se le está quedando a Borja la segunda división polaca pequeña. ¿Se notaba ya ahí en el Logroñé o se lo guardó tú para ahora, para ir para Polonia? A ver, yo como él dice, evidentemente, para él no creo que fuera... Deportivamente, el año que guarda mejor recuerdo, pero con los que lo vemos día a día, y ya te digo, lo hablo mucho con Varela, con los compañeros, con... El que lo ve entrenando día a día, sabe el nivel que tiene. Yo desde el primer día que lo vi, ya lo conocía de antes, pero el verlo yo decía... Digo, tío, jugador de mucho talento, que yo lo veía, digo, en cuanto le den un poquito de confianza, un poco de continuidad, y creo que ahí es donde lo ha conseguido ahora en Polonia, y porque le he visto vídeos, le he visto jugadas, y ya digo, me ha dado un montón de alegría por eso. Porque ves que es un jugador con cualidades, que aparte sobre todo es buena persona, y ver que a esa gente le va bien, pues me alegra un montón, me alegra un montón. Y ya digo, yo creo que era cuestión de eso, que encontrar a su sitio, que tuviera continuidad, como ya la tuvo en otras etapas que, bueno, que ha destacado, y ya a partir de ahí a demostrar lo que tiene y a sacar lo que tiene ahí dentro. Así que no hay más. Buenas palabras, sin quejas, ¿no? Yo ya desconecto y me voy, y ya aquí os dejo tranquilos. Ya le dije antes que una de ahí en Galicia, ando este momento de vacaciones, y una buena... Sí, sí, sí. Galicia top. No sé si hayis ido, pero tenéis que ir, macho Martín. No sé si tú has ido, pero guau. Galicia... Está pendiente, tengo un colega allí, así que seguramente irámos pronto. Perfecto. Bueno, Borja, pues nada, te dejo ya, que antes ya te hemos robado mucho tiempo. Os dejo todo tranquilos. Nada, ya. Yo no quiero eclipsar a Abraham Pablo. Ya está, ya seguiréis vosotros hablando, pero bueno, hemos tenido ese encuentro, ese reencuentro. Cuidado mucho. Muy bien, Borja, muchas gracias. Venga, Borja, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Qué suerte. Bueno, volvemos ya con Pablo. Pablo, bueno, has visto, al final ha entrado y hemos podido hablar con él un rato. Sí, me ha dado mucha alegría. Sí, sí, al final es lo que muchas veces que se dice, es un tópico, ¿no? De que las cosas que deja el fútbol al final lo mejor son los amigos y tal, pero es que es verdad. Muchas veces al final haces, fíjate, te conoces a una persona con la que igual no habrías coincidido de otra manera y joder, y luego se convierte en tu colega y al final si no llegas a ser por el fútbol ni lo conoces. Yo eso con el paso de los años cada vez lo tengo más claro. Digo, mira, en el fútbol tenemos épocas que nos va a ir mejor, que nos va a ir peor. Bueno, en cuanto a resultados, pues bueno, también igual podrás estar en equipos mejores o peores, pero lo que te llevas al final es eso. Vamos, yo es las personas que, con la mayoría de las que he estado, en todos los clubes que he estado, y haya sido de cantera, o haya sido en equipos ya profesionales, pues me quedo con eso. Me quedo con eso porque ahora el mantener contacto con muchos de ellos, hablar, que te cuenten, y los ves poco porque al final es complicado, pero bueno, mantienes contacto y es lo que te lleva. Entonces lo tengo clarísimo. Lo otro es pasajero, las victorias, los triunfos, todo ese tipo de cosas, eso es pasajero. Sí, sí, sí. Bueno, tenía algún problema técnico ahí de repente para meter a Borja, que se viera... Bueno, vosotros lo habéis visto, pero la gente ha tardado un poco en verlo, pero bueno, nos hemos perdido quizás ese momento en el que... Pero bueno, luego haremos algún corte y que hará bien el vídeo. Hablamos de que teníais el Mundial de 2026 muy de fondo, lo que ya está pasado es la Copa del Golfo que ganáis, que fue vuestra presentación quizás ante la gente de Irán, que ganasteis, que Irán no ganaba en 35 años. Bueno, ya hablamos con Fernando y con Salva aquí en el canal, pero claro, ya que te tengo a ti, te quiero preguntar cómo viviste tú esa victoria en la Copa del Golfo. Pues la verdad que, bueno, que fue increíble, ¿no? Porque, bueno, para primero, ya te digo, vienes de fuera, vienes a un país que no conoces, a una selección que, bueno, que era nuestro... Excepto Jesús, que ya había estado en la selección española, vienes a un país como este y en una selección y casi, casi lo primero que tiene, porque llegamos en noviembre y en enero tuvimos este torneo. Y la verdad que fue espectacular, desde ya la preparación, ya todo el tema de la convocatoria, los entrenamientos, ya ese primer partido que sacamos con empate y ya empiezas con un poco de nervios, después nos la jugábamos un poco en el segundo partido y ya a partir de ahí, pues bueno, todo increíble, ¿no? El jugar en un campo con 65.000 personas todos los partidos era espectacular, ¿no? Y que seis o siete horas antes del partido ya estaba el campo lleno y, bueno, ya después, encima tenemos la suerte de ganarlo y, bueno, millones de personas por la calle en las celebraciones, cosas que yo personalmente no había vivido en mi vida y, bueno, pues ha sido impresionante. Sí, 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 lo estamos viendo ahora en pantalla de Dubitarán, esa celebración que no se ve el final, ¿no? De gente, la gente que... Sí, sí, algo así que... Dime, dime, que no habías vivido esto nunca, ¿no? Decías. Eso, cuando salimos a ese palco y veo eso, digo, bueno, yo lo había visto algo similar como aficionado en alguno, pero cuando me vi ahí en esa situación con que no veía ni el fondo, millones de personas ahí, pues imagínate, ¿sabes? Es que para mí es impresionante. Es que esas cosas, yo ya las había escuchado de otros profesionales y dice es difícil describirlo porque tienes que vivirlo, ¿no? Tienes que sentirlo. Sí, sí, totalmente. Y se ha bajado un poco la osforia de aquel momento porque, claro, ya llegáis, lo dices tú, llegáis, prácticamente nada más llegáis, ganáis un torneo que la selección no ganaba hacía 35 años. También se produjo en un contexto bastante favorable, bastante bonito, ¿no? Porque la selección volvió a jugar en casa después de muchos años jugando fuera por el tema de los conflictos. Hacía 10 años que no se llegaba a una final, 35 sin ganar este torneo. Claro, llegaste por todo lo alto y ya digo, no sé si se ha bajado un poco la osforia o la gente sigue súper emocionada con el Jesús Casastín que hablan ellos ahí en IA. Pues mira, la verdad que sigue todavía un poco esa osforia, pero claro, lo que pasa con este tipo de cosas es que cuando te va bien, bueno, pues la gente a lo bueno se acostumbra muy rápido. Entonces ya da la sensación que quiere más, quiere más y bueno, nosotros también, evidentemente, ¿no? Y los jugadores. Pero bueno, ahora ya pues después de eso hemos tenido dos buenos partidos, aunque perdimos, pero contra Rusia y contra Colombia, que fueron partidos en los que competimos muy bien y bueno, ya la gente se ha emocionado. Y ahora ya ve clasificación para el Mundial, ya la Copa de Asia, pues bueno, la expectación crece, ¿no? Y bueno, es una, pues digo yo, siempre bendita presión en este caso, ¿no? Que lo peor hubiera sido, oye, empiezas mal, ya vas a contrapié desde el principio, ya cada partido es una presión, pero desde el otro lado y bueno, así que encantado de estar así, que bueno, nosotros sí tenemos los pies en el suelo, pero bueno, queremos lo máximo. Sí, 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 totalmente, muy bien. Quería preguntarte, no sé de qué conoces tú a Jesús, supongo que del Cádiz, pero bueno, que me lo confirmes y luego, ¿cómo fue ese momento en el que te propone ir a la selección de Irán? No sé si te dice, vamos a tomar un café y te dice, oye, tengo una oferta de Irán y quiero que vengas conmigo. ¿Cómo fue ese momento y qué fue lo primero que pensaste? Sí, bueno, pues a ver, yo con Jesús, él fue mi profesor en el curso entrenador, antes de él ir al Barça, él estaba todavía ahí por la zona de Cádiz y entonces, bueno, es que yo soy del Puerto Santa María, él es de Cádiz y bueno, pues hice el curso entrenador y en el nivel 2, él me dio clase y bueno, ahí ya lo conocí. Ese año, él después de ahí se va al Barcelona, que está tres años ahí en el Barça con Luis Enrique y a la vuelta, un año que se queda Luis Enrique sin entrenar y tal, pues pasa a ser director de cantera del Cádiz y entonces ahí me llama él para entrenar a mí en el Cádiz, yo como entrenador y nada, él ya después se va pronto porque le sale la opción de ir al Watford con Javi Gracia, el segundo entrenador y ya después la selección española y tal, bueno, yo ya sigo en el Cádiz, después voy al Logroñez con Mere, el segundo entrenador y ya el año pasado, pues eso, él ya sale de la selección española y entonces, bueno, dice que ya tiene la intención de empezar su carrera otra vez como primer entrenador y le empiezan a salir varias opciones en el extranjero, él me llama para otras dos opciones que le habían salido, finalmente no salen y ya pues eso, a mediados de octubre aproximadamente, pues me llama y me dice, Pablo, salió esta posibilidad, el tema de Irak y bueno, quiero formar un eternamente agradecido, ¿no? Porque la verdad que me ha dado una oportunidad que no se la dan a cualquier persona, agradecido en su día por meterme en el Cádiz y ahora me ha traído aquí, o sea que deportivamente mucho le tengo que agradecer. Sí, 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 bueno, lo comentamos, ha trabajado en el Cádiz, en el Logroñez, que es donde coincidiste con Borja, también en el Vélez y claro, es tu primera vez en el extranjero, no solo en el extranjero, sino en una selección, no sé qué tal, al final es diferente, ¿no? No sé qué tal esto de no entrenar todos los días, de no tener partidos todos los fines de semana, si te está gustando o hay días que te levantas y dices, me falta algo esta semana, me falta algo. No, no, yo sí, es verdad, yo había tenido alguna experiencia en el extranjero, pero bueno, habían sido diferentes, no habían sido, no, estuve con, bueno, un tiempo una beca de la Federación, que estuve en Gales, en Cádiz unos meses, después con otro tema de academias, había estado en Arabia Saudí, con el Cádiz estuve en el tema internacional, también estuve en Túnez y en la India, y bueno, pero fueron experiencias más cortas, lo que es ahora, como ahora fútbol, ya te digo, profesional y más una selección, eso nada. Y a lo que dices una selección, pues evidentemente cambia totalmente, cambia porque eso, no tienes ese día a día de entrenamiento, no tienes esa semana a semana de competición, pero después cuando te viene todo, te viene muy intenso, tienes concentraciones, pues eso, de 10 o 15 días y, o bueno, si es un torneo largo como Copa del Golfo o Copa de Asia, tal, que ya es un mes aproximadamente, pues todo ahí muy intenso, pocos días para preparar, poco tiempo para transmitir a los jugadores lo que queremos y, bueno, todo ahí se comprime y, bueno, es diferente y cuando no hay competición, pues mucho trabajo de ver jugadores, de hacer seguimiento a jugadores tanto de Irak como otros que tenemos por Europa y, bueno, la verdad que es diferente, pero, bueno, nosotros estamos muy contentos, la verdad que nos hemos adaptado bien y, bueno, aprovechar este tiempo, que esto pasará y, bueno, no es fácil estar en selecciones, entonces hay que aprovecharlo por todo, lo que es el fútbol, lo que son los viajes, lo que son las competiciones internacionales, entonces esto, bueno, siempre piensas que esto te va a llegar un poco más tarde, pero, bueno, llega ahora, si más adelante toca volver a un club, encantado. Sí, 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 mucho viaje, ¿no?, también, o no. Sí, 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 ahora, bueno, ya el de Tailandia, que es una locura, ya el viaje que hemos tenido que hacer y, bueno, sí, continuamente, ahora en la clasificación para el Mundial, que tenemos ahí Vietnam, tenemos Filipinas, tenemos, bueno, Indonesia o Brunei, bueno, después la Copa de Asia en Qatar, o sea que, bueno, después si pasamos primera fase, pues ya será otra fase de clasificación del Mundial contra otros países también, o sea que vamos a conocer mucho. ¿Y también para ver jugadores o de ahí diréis más de vídeo y tal? Claro, ahí hasta ahora estamos tirando más de vídeo, es verdad que Jesús con Varela sí han estado hace poco en Suecia, porque tenemos muchos jugadores en la Liga Sueca, y estuvieron ahí una semana viendo jugadores y viendo partidos ahí, lo demás hemos estado tirando casi todo hasta ahora de vídeo, la idea también es eso, viajar y ver partidos en directo, pero claro, hemos tenido, teníamos al principio muchos jugadores de la Liga de Irak, entonces teníamos que estar allí, que allí sí veíamos partidos en directo en Irak, y fuera pues eso, tenemos que ya cada vez tenemos más jugadores también de la zona de Europa, tenemos jugadores en Suecia, en Holanda, en Dinamarca, en Eslovaquia, aparte de otros que están por otras zonas de Asia, entonces la verdad que hay mucho y mucho, los tenemos muy repartidos. Sí, 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 sí. Oye, claro, estás como lo hemos comentado ya, como asistente y analista, o sea que supongo que te alterna un poco lo que es entrenamiento, estás en el cep, etcétera, y luego también mucho ordenador, mucho vídeo, etcétera, pero no sé, ¿qué disfrutas más, qué te gusta más? Bueno, a ver, yo como te comenté eso, aquí están los dos segundos entrenadores que son Alex y Varela y Salva, y bueno, aparte David como entrenador de porteros, y los dos preparadores físicos que son Javi y Manolo, ¿no? Entonces, lo que pasa en una selección, otra cosa un poco diferente a los clubes, que ya digo, como todo se comprime mucho, pues cuando no tenemos competición, todos hacemos un poco de lo mismo, porque bueno, por ejemplo, entre Salva, Varela y yo, nos dividimos los jugadores para hacer seguimiento, los que tenemos, a lo mejor, oye, pues 15 jugadores cada uno, vamos haciendo seguimiento, le vamos pasando los informes a Jesús, y después nos rotamos los jugadores, se los vamos pasando a Jesús, Jesús va viendo todo lo que le vamos mandando, el entrador de porteros por su lado le va mandando los sueltos, y entonces, en esa época, pues hacemos todos un trabajo similar. Ya después, cuando se va acercando a la competición, ahí sí me encargo yo del tema del análisis de los rivales, pero ya se lo paso a ellos, y ya pues Salva se dedica a una cosa, Alex a otra, bueno, ya Jesús es el que ve todo, el que va recibiendo toda la información, y después, cuando ya estamos en concentración, pues todos estamos en campo, porque al final hace falta, son pocos días, tenemos a lo mejor que dividir grupos, y por eso, bueno, ahí también mi rol ahí de tema de asistente, porque al final tengo que estar muchos días también en campo, ya te digo, tenemos que ayudar un poco todos en todos, en todas las cosas. Sí, 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 muy bien. Quería preguntarte por el tema ese de ver un poco jugadores, no sé, o sea, os encarguéis de ver jugadores, ¿rivales te encargas también o rivales no? Sí, sí, o sea, nosotros vemos, por un lado, individualmente, a nuestros jugadores, a los de la selección, que ya te digo que están, tenemos que hacer seguimiento a un montón de ligas, porque los tenemos muy repartidos, Irak, Irak, por su pasado y tal, tiene muchos jugadores que emigraron, y entonces, pues, ya digo, ahora ahí cada vez están viniendo más, el hecho, el hecho de que, bueno, primero que haya venido Jesús, un entrenador español, que el arranque ha sido bueno, que ya algunos están empezando a venir, están arrastrando a otros, y entonces ya digo que tenemos en mucho, entonces, el de nuestros jugadores lo hacemos individual, en esa parte que no hay competición, y de los rivales, hacemos el análisis de la selección que nos vamos a enfrentar, en este caso, vamos a enfrentar a India por un análisis propio de un rival, que se suele hacer de rivales, que puede hacer cualquier club, cualquier selección, aquí tienes el condicionante un poco, que los jugadores cambian más en la selección, pero bueno, un poco la idea de cómo juegan, y bueno, jugadores también más importantes, y un poco, esa es la idea en el tema de rivales. Sí, 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 lo comentabas tú ahora, que claro, al tener Irak, esa condición de que ha sido un país castigado por la guerra, es verdad que ha habido mucha gente que ha huido allí, y hay muchos futbolistas, o con doble nacionalidad, o con ascendencia de aquí, o lo que sea, que está por otras partes del mundo, al final esto, ¿tenéis alguien que se dedica un poco a buscar estos futbolistas, a quizá investigar, incluso para saber hoy, a ver este futbolista, si tiene gente antepasado, que hayan estado en, que sean de Irak, o eso, ¿cómo lo gestionáis? Claro, eso, bueno, cuando llegamos, pues, a Jesús, gente de la federación, le pasó una lista de jugadores que estaban en otros países, que podrían ser seleccionables, y bueno, a partir de ahí empezamos con el seguimiento, y bueno, ya eso al principio, claro, no conocíamos muchos jugadores, pues, necesitábamos esa ayuda por parte de la federación, ahora ya, bueno, ya después de haber investigado, con ayuda de gente de la federación, evidentemente, pues, estamos consiguiendo saber dónde hay jugadores con nacionalidad iraquí, o con posibilidad de tener esa nacionalidad, o sea, que algunos no la tienen, algunos tienen doble, algunos, bueno, por familiares pueden llegar a tener, entonces, bueno, a partir de ahí ya tenemos muchos, muchos jugadores controlados, y, y hemos ampliado, hemos ampliado esa, ese número de jugadores para, para poder seleccionar, entonces, por eso te digo que, que en muchos países de Europa, y bueno, y por supuesto en otros de Asia, pues, tenemos, hay jugadores que, que pueden jugar con la selección de Irak, algunos, al principio eran un poco más reacios, porque a lo mejor estaban jugando con la sub-21 de Suecia, o la de Alemania, entonces querían aguantar, pero bueno, ya te digo que cada vez, más, están, decidiendo el, el venir, el apostar por, por jugar aquí en la absoluta, e incluso en alguna de las inferiores también, la sub-23 y la sub-20, así que bueno, para nosotros, genial, tener más, más opciones donde elegir. Sí, totalmente, al final, eso es cuestión de, de resultados, ¿no? Y de si la selección mejora, hace buenos resultados, participa en los grandes torneos, no voy a tener que, que convencer a nadie, porque todo el mundo va a querer jugar con, con Irak. Te quería preguntar también, claro, si, si, sois muchos los que seguían los futbolistas que estaban, en diversos países, a la hora de hacer la convocatoria, claro, obviamente Jesús tiene la última palabra, pero supongo, y esto se lo pregunté también, no sé si a Salva o a, o a Fernando, ese momento de, de defender el futbolista que crees que, que puede ir, no sé, ese momento de reuniros para hacer la convocatoria, como, como es. No, pues la verdad, y no sé quién, quién de los dos lo comentó, si Alex o Salva, pero, es lo que ellos comentaron, ya te digo, como, como te he dicho antes, nosotros dividimos, o sea, Jesús nos divide los 45, 50 jugadores que estamos haciendo seguimiento, y, y vamos haciendo informes, informes de vídeo, que se los vamos pasando a él, y, y cuando ya nos lo hemos rotado todo, lo hemos visto todo, Jesús los ha, visto todo, pues ya entonces, bueno, él nos dice siempre que hagamos una, cuál sería nuestra convocatoria, cuál es nuestra, nuestra idea, de todo, y, y ya a partir de ahí, cada uno da su opinión, él nos pide también el porqué, porqué llevamos a, a uno, a otro, y, y bueno, una vez que le hemos dado nuestra opinión, pues, evidentemente ya al final, él, él decide, él decide, y, y bueno, nosotros, pues, creo que fue lo que, lo que dijo Salva, primero das tu opinión, y, y ya después con lo que él decida, pues, hay que ir a muerte, ¿no? Evidentemente, para eso somos un, un cuerpo técnico, y, y bueno, y vamos, vamos con la, con la misma idea, aunque tú, en un momento dado, te hubiera gustado más otro jugador, pero ya lo que jesucide, que esa convocatoria, pues, a partir de ahí, pone yo a muerte. Sí, 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 perfecto, entonces, claro, soy siete, en la, en la, en el cuerpo técnico, siete españoles, o sea, que salen siete convocatorias, ¿no? Cada varón, cada varón internacional, o sea, salen, no, que salen ahí en vuestras reuniones, que luego, sale una, pero que digo que hay siete convocatorias, o soleís coincidir en prácticamente todo. Bueno, solemos, la verdad que solemos coincidir, bueno, en el grueso en general, después evidentemente hay, hay varios jugadores que, que bueno, que a uno le puede gustar más, o menos, ¿no? Pero, pero la verdad que, que bueno, en la mayoría sí, pero yo creo siempre, eso se lo he dicho yo a alguno de ellos también, que digo, que es bueno también el, el a veces, si, me imagino, en la posición de Jesús como primer entrenador, si, si estuviéramos de acuerdo con él exactamente en todo, y a todos le dijéramos que sí, y todo, pues entonces, diría, oye, para qué, para qué necesito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el discrepar en alguna, bueno, ya sea en la selección de algún jugador, o en alguna decisión, o alguna tarea de entrenamiento, en alguna forma de preparar un partido, el tener opiniones diferentes, creo que al final, hace, te hace pensar, sobre todo en este caso a él, que es el que decide finalmente, pues le hace pensar, y bueno, oye, pues al final, creo que eso enriquece, enriquece, y bueno, creo que al final lo mejor para la selección, que es lo que todos queremos, vamos todos en ese camino. Sí, 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 totalmente. Te hace alguna pregunta ya para terminar, que no quiero entretenerte mucho más. He visto, claro, me ha costado descifrar, la he encontrado por ahí por redes sociales, la convocatoria de Irak, pero claro, como está en árabe, tampoco, pero sí que he podido investigar, he visto que hay muchos jugadores en Europa, no sé si, incluso, no sé si, lo tienes que controlar el número de 7 o 8, ¿no? Había de que están en Europa. No, incluso más, eh, ahora, yo creo que eran ahora mismo 11 o 12, porque hemos tenido que hacer algún cambio de última hora, y, y bueno, creo recordar que eran, que eran 11, sí, sí, los que estaban ahora mismo en, en equipos, en equipos europeos, que, como te he dicho, pues, varios en Suecia, en primera o en segunda, bueno, ahora uno tenemos en Dinamarca, que está lesionado, ahora tenemos en estas tres, que están jugando en Holanda, uno en Eslovaquia, uno en Portugal, bueno, tenemos, ya digo que, que muchos, vamos, muchos repartidos por ahí, y, y bueno, son jugadores que, que, bueno, que están dando el nivel, y por eso, por eso están viniendo, no solo por el hecho de, de estar jugando en Europa, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, en Irak también hay, hay muy buenos jugadores, con mucho talento, pero, pero, bueno, lo que te dije antes, tenemos más, más posibilidad de elegir, ahora mismo. Sí, 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 también he visto que hay algunos jugando en Irán, que también es una liga potente en Asia, en Marruecos, incluso, que es la mejor, quizá, liga de África, o sea, que, en ese sentido, en ese sentido, bien, bien, bien. Te quería preguntar, también he visto, bueno, vi en su día, que la liga había llegado a un acuerdo con la Federación Irakí, entre otras cosas, bueno, para intentar mejorar un poco, supongo, la competición de Irán, llevar algunas cosas que se hacen en España allí, para que la competición crezca, no sé si esto es algo de lo que vosotros estáis informados, y si creéis que puede tener un impacto también en la competición iraquí, que luego eso tiene un impacto, por supuesto, en la selección, claro. Claro, pues, hombre, yo creo que es un paso importantísimo, para, para el fútbol de allí del país, sí, nosotros, de hecho, estuvimos en la presentación de, cuando vino Javier Tebas, que vino allí a Irak, bueno, con su equipo de trabajo, vinieron para la firma del acuerdo, hicieron un acto allí de presentación de, de la liga, y, bueno, ya hay personas de la liga trabajando allí, que este año, pues, ahora la liga va a empezar el 20 de octubre, y se van a encargar de, bueno, de, de hacer que esa liga sea más profesional, porque como ya te he dicho antes, hay muy buenos jugadores, te encuentras jugadores de mucho talento, y, y, bueno, lo único que eso, que tienen que mejorar, sobre todo, tema de instalaciones, la superficie de, o sea, el césped de los campos, van a intentar todo, control económico, más una organización, del calendario, y, bueno, y, y más cosas que van a hacer ellos, que, que creo que va a venir muy bien, porque eso, como tú bien dices, va a hacer que la liga, eh, sea cada vez más fuerte, y que esos jugadores, pues, cada vez compitan cada semana, a un mejor nivel, y, sobre todo, que entrenen mejor cada día, y eso seguro que va a hacer, que como en otros países, estilo, estilo, bueno, India, por ejemplo, ¿no?, que cada vez más jugadores, europeos, ojalá, y españoles, que, que quieran, que quieran venir a, esta liga de, de Irak, y, oye, y para entrenadores también, o preparadores físicos, que sea una oportunidad, como en tantos repartidos por todo el mundo, pues, que en la liga de Irak, también, y yo creo que este es el primer paso, ya se va a empezar este año, y, bueno, esperemos, es pronto, necesitan mucho, mucho cambio, y mucho trabajo, pero, pero creo que es una gran noticia para ellos, para el fútbol equipo, a nosotros también, como selección. Sí, 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 muy bien. Bueno, pues, nada, aquí está, bueno, hemos estado, Pablo Grandes, que nos habla un poco de la selección de Irak, de su experiencia allí, por cierto, este torneo, juega a Tailandia, que creo que tiene, hay españoles en la federación, creo que están con el método, es cono, creo también, estaba Carles Ramagosa, creo, por ahí, o sea que. Eso, Ramagosa, sí, sí, estaba ahí, y bueno, y ahora eso, en la liga, bueno, hay entrenadores españoles, jugadores españoles también por la liga, y bueno, creo que eso, que algo parecido a esto, es lo que tiene que intentar conseguir Irak, ¿no? Porque creo que eso es lo que va a hacer crecer el nivel de la liga, y a su vez de los jugadores. Pero sí, sí, aquí en Tailandia, sí, lo estuve leyendo, el tema de lo de Carles Ramagosa, y bueno, la verdad que, bueno, muy bien, a ver, no sé si nos enfrentaremos a ello, depende de la semifinal, pero, pero bueno, ahí, ahí estaremos. Sí, yo creo que la final, lo decía porque claro, en Irak, por supuesto, estáis vosotros, en Tailandia está este tema con Carles y tal, que supongo que habrá más españoles por allí, y luego en India también hay una presencia de españoles brutal, no en la selección, creo, no sé si habrá algo en la selección, pero en los clubes, en mitad de los clubes de primeros, o sea, que gran parte de los jugadores que van a la selección están entrenados día a día por españoles, así que para que veamos que hay un torneo, así medio amistoso estos días en Tailandia, que parece que bueno, que no habrá españoles por allí, pero bueno, Tailandia españoles, India, por supuesto, mucha presencia española en esos jugadores que van a la selección, y irá por supuesto con Jesús Casa y su equipo, así que estamos por todos sitios, y es normal, si las cosas salen tan bien como están saliendo en Irak, normal que todo el mundo tire de españoles para intentar mejorar un poco el fútbol de Asia en este caso. Sí, la verdad que es impresionante, bueno, yo ya te digo, sé de todo eso gracias a vosotros, ya te digo, me meto muchas veces en la página para ver eso, cuando veo entrenadores españoles por el mundo, o jugadores españoles por el mundo, y es impresionante, porque bueno, algunos los conocemos, pero yo, cuando estábamos ahí en Irak, a veces nos poníamos a mirar, y empezamos a mirar, mira dónde está este, mira este en este país, que tú dices, pues que gente eso, que es lo que te digo, que bueno, que no son muy conocidas, pero que están ahí viviendo del fútbol, y bueno, al final van tirando de españoles por todo el mundo. Sí, 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 muy bien, pues nada, Pablo, ha sido un placer hablar contigo, te deseo mucha suerte, en ese, os deseo mucha suerte, en ese torneo que va a diputar, que bueno, que decíamos, no deja de ser un torneo amistoso, pero os va a servir mucho para preparar lo que se viene, lo he dicho, ha sido un placer, y nada, que vayan muy bien las cosas, ya sabes que os seguimos, así que estamos a la hora, no será la última vez que hablemos, seguro. Pues ojalá que no, Martín, de verdad que encantado, ya digo, te lo dije el otro día, que me hacía mucha ilusión el estar aquí, porque os he seguido mucho, y bueno, pues un rato, un rato muy agradable, y eso, ojalá, más adelante, podamos, podamos tener otra, otra charla como esta. Muy bien, Pablo, pues buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Da, 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 da.